Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el estilo de navegación en Honor 200 Pro. Bueno, pues podemos ver que usamos ahora los gestos para navegarnos y si queremos cambiarlos a los botones virtuales tendremos que abrir los ajustes y luego bajamos. Lo hacemos hasta que veamos aquí la pestaña sistema y actualizaciones. Tras eso pasamos a navegación del sistema y aquí simplemente marcamos la opción de navegación con tres teclas. Bueno, y si queremos cambiar la disposición de ellos, pulsamos aquí ajustes y podemos seleccionar cualquier opción, por ejemplo así. Y bueno, y si queremos regresar a los gestos, volvemos a marcarlos y también después de eso es posible ver un tutorial breve de cómo gozar de los gestos y también podemos acceder a los ajustes de ellos. Y aquí podemos, por ejemplo, activar la barra de navegación y también podemos ver las instrucciones. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!